No voy a mirar A ver, ayúdame, aunque me cueste la vida, dice Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, pero que el sueño fuerte, dice Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás ¡Gracias! Parece que todo va en nuestra contra Y la luz que nos alumbra parece que lejos se está Está, 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 no voy a mirar, no voy a mirar atrás No voy a mirar, no voy a mirar atrás Hay una senta que seguimos, que es la de nuestro maestro Encontré caos en su cuerpo, él nunca dijo Bastalla, 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 bastalla Yo quiero pagar, yo quiero pagar el precio Y si ese precio es mi vida, eso es lo que quiero pagar No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida No voy a mirar, no voy a mirar atrás Si Cristo dio su vida, yo también daré la mía No importa cualquier precio, yo siempre le voy a seguir A seguir, a seguir, a seguir, a seguir Le voy a seguir, le voy a seguir hasta el fin Aunque el camino sea duro, yo siempre le voy a seguir Ahí va el coro que se me dice No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida No voy a mirar No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar No voy a mirar atrás Yo creo que lo pueden hacer un poquito más fuerte Dice No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás 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 Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Ja! 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 Euer éboni estás dando tantas mentiras de tantos rollos y de tanta democracia pero cuando caminaba por el boulevard me encontró a un amigo y me puse a practicar y me dijo, escucha bien lo que te voy a hablar lo que te han aconsejado no te va a alienar Y te va a ayudar para encontrar Eso que tú buscas con tanta ansiedad Si tú quieres cambiar y ya no seré igual Ponte a tu puente en trucha, ponte a pesar Que Cristo es el camino Que alumbrará todo en tu destino Él es la luz que murió en la cruz Abre hoy tu vida, acepta Jesús Porque voy a mirar atrás Voy a mirar atrás Voy a mirar atrás Voy a mirar atrás ¡Voy a mirar atrás! ¡Voy a mirar atrás!